¡Vamos! ¡Feliz, feliz! ¡Gran resultado, Agustín! Gracias, sí. Muy contento. Más no se puede pedir. Estoy realmente feliz. Les felicito a mi equipo porque... Parece mentira, ¿no? Con un chorolet. Estar en el podio... Es increíble. Se hizo trabajar tu amigo Arduzo. Sí, obviamente amigos abajo de la pista, ¿no? Arriba, como siempre lo ven. Respetándonos porque... Creo que esa es la diferencia que tenemos con Facundo. No sabemos atacar y no sabemos defender hasta un límite. Fíjate que nunca nos tocamos. Y no es casualidad. Porque no solo hay que saber atacar, también hay que saber defender para que no te toquen. Y está claro que con Facundo lo podemos hacer. Me ha ganado hoy un millón de veces. Me ha tocado ganar la misma alguna también. Hoy tenía mucho mejor auto yo, pero no lo podía pasar. Porque se defiende con tanto oficio. Es tan bueno que es muy difícil pasar. Después fuiste con todo en el relanzamiento. Sí, porque era una oportunidad clara que tenía. Él siguió por fuera como me hizo una alargada. Pero a diferencia de la primera vuelta que me llevó medio auto delante, esta vez llegamos a la par. Y pude estirar el frenaje en la chicana y quedarme adelante. Gran resultado para el campeonato, ¿no? Hay que empezar a sumar fuerte. Totalmente. Además después del abandono de la última carrera por el toque de Ventricelli. Estábamos un poco relegados y esto es muy importante. Así que cuando tengamos un reglamento equilibrado en la categoría, creo que podemos defender el título del año pasado. ¿Debería cambiar para la próxima? No hace falta ni hablarlo, está más que claro y ojalá que pronto se equilibre para que todos peleemos igual a igual. Gracias Agustín.